Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo unboxing, en este caso con una película que a mí me gustó bastante, hecha para fans o para seguidores, o para aquellos que disfrutaron The Breaking Bad, aunque sea distinta, muy distinta, como en cierta medida lo es Better Call Saul, que es El Camino, que está editada ya en Blu-ray. Una pena que no llegara a España el precioso Steelbook que sí salió fuera. Y que continúa con la historia del personaje de Aaron Paul, de una forma, pues, bastante curiosa, bastante, para mí interesante, pero que sí es verdad que dividió un poco a los fans entre los que esperaban otra cosa. Y quienes se encontraron con esto, que quizá peca de ser demasiado fanservice, pero eso hizo que muchos fans se mosquearan. Bueno, sea como sea, es la segunda vez que tengo que hacer el vídeo, porque entre los muchos extras hay algún spoiler. Y en el anterior, en la toma anterior, saltaba como una liebre agazapada y destrozaba el vídeo para quien no haya visto la película. Así que, como hay varios spoilers dentro de los propios extras, vamos a andar con muchísimo cuidado. El más importante, el más grande de los extras es, evidentemente, el Así se hizo, que dura 28, con 28, casi media hora. Así se hizo El Camino, una película de Breaking Bad. Ya saben que lo curioso de esta película es que es de Netflix, pero la producción o el peso de los derechos es de Sony, con lo cual ha habido edición en formato físico, cosa que no es muy habitual cuando hablamos de Netflix. Pero, por ejemplo, una serie como es House of Cards, que también es de Netflix, también al ser de Sony tiene edición física. Está dividido en tres partes, con lo cual podéis ir saltando capítulos, de unos 10 minutos cada uno, y que nosotros vamos a dejar ahí para evitar que haya algún spoiler. Escenas eliminadas y ampliadas, igual, no quiero que haya spoiler en las mismas, solo quiero que veáis que duran casi 20 minutos y que están bastante curiosos, aunque no son ninguna que vayáis a echar de menos dentro de la película. Tomas falsas es donde está la bomba, con lo cual sirva para deciros que son 6 minutos y medio casi, que son bastante divertidas, pero que si no habéis visto la película no empecéis por ellas, ¿vale? Empezad por la película y luego pasáis a las tomas falsas. Y luego un par de detalles más, por ejemplo, trae el comentario de fondo del director Vince Gilligan y el actor Aaron Paul. Aaron Paul, perfecto para hablar entre ellos dos, porque el propio Aaron Paul, aparte del protagonista, es productor de la película, es uno de los productores, con lo cual tiene más peso que simplemente protagonizarla. Y luego tenemos un super comentario que está bastante curioso, aunque es un poco caótico, en el que 46, 46 creo que eran, miembros del equipo técnico y del reparto hablan de la película. 46 ni más ni menos, no son pocos precisamente. Es bastante simpático, es cierto, es bastante divertido, por así decirlo, y aportan mucha información, pero es muy caótico al ver tanta gente ir saltando entre tantos miembros del equipo. Tenemos un material de promoción, sobre todo trailers, audios y demás, y un pequeño vídeo de RodeoFX de la empresa de efectos visuales, que de nuevo, para evitar spoilers, no quiero entrar demasiado, creo que podéis ver que hay un desglose, que son menos de 3 minutos, no es demasiado largo, son dos vídeos muy cortitos, uno de 2 minutos y pico y otro de 40 segundos, y en ellos se resumen los efectos visuales que tiene más de lo que parece. Lo más interesante, o una de las cosas más interesantes, de los detalles más interesantes, es los desgloses de guiones gráficos, el estudio de la escena. Son 3 estudios de 3 escenas, y creo que en la 1 podía verse sin destripar nada, esperemos, con el creador de la serie, y guionista y director de la película, hablando de la misma, y además nos hace ese desglose, nos explica un poco cómo está y por qué está narrada a través de él, como veis, del storyboard y demás. Es muy interesante, en total son 21 o 22 minutos, más o menos, quizá 22 minutos, hablando de, analizando 3 escenas, es muy interesante, ayuda a entender muchísimo cómo se hace una, rueda una escena, desde que se concibe en el guión y en el storyboard, en el guión gráfico, hasta que se rueda, y los cambios que hay, y cómo se enfoca y demás, está muy bien, si os gusta conocer cómo se rueda por dentro, y la única, el único problema que tiene, evidentemente, es, si no habéis visto, pues algún spoiler puede saltar, pero es una maravilla, y además, si os dais cuenta, nos encontramos con 22 minutos, media hora, 6 minutos de tomas falsas, estamos por encima de las, 17 de escenas eliminadas, estamos muy por encima de la hora y 20, casi hora y media, y es una auténtica maravilla que una producción de este estilo tenga tantos extras y tan variados, de hecho, demuestra que sin ser una superproducción, no estamos hablando de una película que hayan invertido 200 millones de dólares y tal, pero tiene material suficiente para añadir y para contarlo, lo cual quiere decir que cualquier película, si ponen un poquito de esfuerzo, puede hacer lo que hace esta edición del camino, no es tan complicado, y como veis, se puede hacer, o sea, ahí lo tenéis, ahí están las pruebas, una cantidad de extras interesante que aporta y que añade a lo que ofrece la propia película, así que enhorabuena por ello, porque no pasa siempre, y es una, a mí me parece un acierto enorme encontrarte con producciones así, tan cuidadas a la hora de sacarlas en Blu-ray y DVD, o sea que yo he encantado, a mí me gustó bastante, yo sé que hay gente a la que no, pero a mí me convenció, yo no soy un hardcore fan de Breaking Bad, eso también lo digo, y quizá por eso me convenció más que a los más acérrimos de la serie de televisión y de la franquicia, porque ya son varias producciones ligadas al universo Breaking Bad, está el camino, está la propia Breaking Bad, y está por supuesto Better Call Saul, así que con eso os dejamos, yo os digo como siempre, dadle a like, suscribiros, contadnos lo que queráis por aquí abajo, y nos vemos en la próxima vez hay que tener la revista en el kiosco, y que pronto, pronto, si todo sale bien, sale el nuevo número y en él vais a poder encontrar un montonazo de cosas muy interesantes que queremos enseñaros, así que estáos muy atentos, porque creo que pronto se revelará la portada y pronto podremos hablar de la serie, de la serie, perdón, de la revista, y mostraros el nuevo número. Nada más que añadir like, suscribiros, recordad, también tenéis al lado el botón de unirse, el botón de unirse a la comunidad, de formar parte del canal de Acción Cine como miembros, para aquellos que queráis apoyar un poquito más el canal, no supone menos contenido, va a suponer un plus para aquellos que quieran apoyar más el canal, y ahí abajo lo tenéis. Poco más, like, suscribiros, nos vemos en la próxima, adiós.